¡Hola! ¿Cómo están? Si aún no me conocen, yo soy Gisey y esto es Divas Creativas. Y continuamos con la temática para el Día de la Madre y esta idea que te estoy traiendo está sumamente fácil de hacer, el acabado muy bonito, práctico y lo mejor de todo es de que van a poder poner mucho más cositas o mucho más detalles para mamá. Y recuerden que esta idea también está diseñada para un cumpleaños, para un aniversario, también para un cualquier momento de un detallito de amor que quieran dar. Así que está muy hermoso, me ha encantado. De hecho, los colores que a mi mamá le encantan, recuerden que lo pueden hacer la temática, el color que ustedes deseen, que ustedes quieran, el que más les guste. Así que eso les dejo a su elección. No se olviden de acá de suscribirse aquí en este botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y empecemos ya con este tutorial. Y bueno, vamos a utilizar cartulina de color a lo que ustedes deseen y vamos a una medida de 12 por 20. Ya, 12 por 20, vamos a utilizar dos cartulinas así de diferentes colores, pueden hacer incluso de cuatro colores, pero yo en esta oportunidad aquí hice solo dos colores. Así que empezamos a cortar. Pueden utilizar tijera, cúter, como ustedes deseen. Bueno, ya cortamos de 12 centímetros y ahora procedemos a cortar 20 centímetros. Bueno, teniendo todo esto, vamos a ahora doblar 5 centímetros a un costado y luego al otro. Podemos utilizar la misma regla para doblar o si tienen un tipo de punzón les iría muy bien. Y así doblamos las cuatro piezas. Cuando tengamos eso, pueden utilizar un tipo de lápiz, pero yo quería tener un poco mayor precisión, así que lo doblé todo el resto de los dobleces. Bueno, cogemos ahí del mismo color, dejamos una pequeña ranurita para que se pueda doblar un poco más fácil, solo pequeña. Y luego procedemos aquí a poner la goma en estos cuadrados externos. Y bueno, ahora procedemos a pegar las otro tipo de cartulina, pero en forma ya no vertical, sino horizontal. Y aunque no lo crean, así es simple, ya tenemos ahora nuestra tarjeta. Procedemos a doblar y a un poquito ajustar mucho más los dobleces para que estén mucho más firmes. Ahora sí de simple, solo nos queda decorar. Para esta oportunidad estoy cogiendo papeles con diseño. Pueden usar de la misma gama de color si ustedes quieren o tal vez papel de color entero. Eso ya es a su elección. Yo en esta oportunidad cogí de colores aquí las fotos y algunos stickers para cortar. Podemos ayudarnos también con perforadores para que podamos diseñar un poquito mejor nuestras hojitas. Pero si no lo tenemos, podemos hacer cortes en zigzag con nuestra tijera o bordearla, dependiendo de su gusto. Bueno, aquí yo procedí a cortar las esquinitas que me encantaron un poquito más. Y empezamos a decorar la primera cara que va a ser prácticamente la que se presenta. Y lo acomodamos en los dos cuadraditos. Ahora, para esto de acá, vamos a hacer unos pequeños bolsillitos o sobrecitos. Y lo que vamos a hacer es doblarlo. Vamos a pegar solamente en los extremitos para que sea como un sobre. Y de ahí vamos a pegar solo la goma a la parte de atrás. Así ya tendríamos unos sobrecitos y ahí podemos adicionar tal vez un tipo de cartita o algo que quieran colocarle. Yo en este caso voy a colocar fotos. A este lado volví a colocar otro cuadradito para adicionar un tipo de foto. Ahora en esta de acá, quise hacer también como un tipo de librito. Y le hice solo unos costaditos, le hice un doblez de un centímetro y la goma solamente voy a colocar en ese centímetro. Y bueno, ya estamos avanzando. Ahora solamente nos falta poner los más detalles que son las fotos, los stickers. Y lo acomodamos de la forma que más nos guste. Yo, por ejemplo, acá le agregué un tipo de estrellita para que contraste más. La foto le coloqué en una cartulina del color también para que contraste. Le adicioné algunos stickers por los costaditos. En esta también quise colocar más fotitos, pero yo también le puse otro tipo de estrellitas. Y ya ahora solo nos quedaba decorar con nuestros lapiceros de color. Yo usé los metálicos porque sentí que resultaba un poquito más. Así que nos podemos poner acá muy cursis y dar todo el amor escrito a nuestras lindas mamitas. Pero también si desean, podemos ahí copiarnos frases de internet. Eso ya es a su elección. Y también si es para un aniversario, también podemos poner palabras muy bonitas y dulces. Aquí solamente nos va a quedar escribir y hacer unas pequeñas figuritas. ¿Vieron lo bonito, lo fácil, lo rápido que se pudo hacer? Tan bonito detalle y en este momento especial como para nuestras lindas mamás. Y espero que lo hagan y les encante como a mí me ha encantado. No solo ven de acá de suscribirse aquí en este botoncito rojo. Síguenos por nuestras redes sociales que te las dejo por aquí. Denles muchos likes, mucho amor. Compartan este video ahí abajito, aquí en la cajita de descripciones. Ahí escriban si les gustó, no les gustó o qué les gustaría aprender. Y obvio, conmigo nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.